Sí, correcto. Buenos días a ustedes los miembros de la prensa, buenos días a la familia Altagraciana también, ¿por qué no? Sí, gracias a Dios que los transportistas fueron flexibles y entendieron que los choferes eran merecedores de que se le hiciera un pequeño reajute a la faturación, correcto. Sí, ellos hicieron un reajute, los hoteles fueron muy concedentes también, que también entendieron que sí, de verdad, los choferes tenían que trabajar un poquito más agusto porque estaban un poquito disgustados. Gracias a Dios que fue un logro, los transportes, es decir, los viajes le aumentaron a unos 50 pesos, a otros le aumentamos 30, a otros le aumentamos 25, y así dependiendo de los salarios los subimos a 30 mil pesos también. Es decir, tienen un sueldo fijo y un por ciento por viaje. Correctamente, sí, correcto. Hay choferes que viajan por viaje, otros viajan por salario, es decir, por sueldos, correcto. ¿Y se reajustó también el horario? Sí, los horarios, tú sabes, mera, Bellanera, déjame aprovechar la oportunidad para hacerle una aclaración al pueblo, que hay gente que dicen que los choferes trabajan en exceso, y yo diría que no, porque cuando yo manejo mi guagua, a mí lo que me asignan son cuatro viajes. Me pueden asignar cinco si en caso falla un chofer que no haya podido ir por cualquier situación, que los choferes no trabajan, ni que en exceso de trabajo, no. A mí, si es posible, me ponían las seis y media de la mañana, con una una y media, volví a buscar a las cuatro de la tarde y volví a buscar a las diez de la noche. Esos eran mis cuatro viajes, ¿usted me entiende? Es decir, que no es que los choferes trabajan ni que hay un exceso de viajes, ni que, como muchas veces dice el pueblo, no, que tienen que ir corriendo, matándose porque quieren echar mucho viaje. No, esos son viajes establecidos desde el día antes. O sea, hay horas largas. Correctamente, con horario compartido, sí, con horario compartido. Pedro, recientemente uno de los choferes que transporta el personal hotelero le dio un pre-infarto con personas en el autobús. Según dicen los que lo trataron, que él fue un héroe porque logró llevar a salvo a los integrantes. Sí, correcto. Eso fue a uno de nuestros compañeros de allá, de la Compañía de Transporte Monumental, al señor Leo. Él presintió de que le había dado un pre-infarto, pero gracias le damos a Dios porque Dios siempre está de la mano con nosotros. Él pudo llegar hasta donde iba y llamó a un compañero para que le recatara el viaje. El compañero llegó, le recató el viaje y luego él pudo llegar hasta la clínica. Y gracias le damos a Dios que pudo contar con vida. Y nada, gracias a Dios que todo pasó bien. En ese entonces, ya él está en su casa, ya él está en un perfecto estado de salud. Ya se hizo todos los estudios, se hizo todos los movimientos que la doctora le dijo. Y ya gracias a Dios él está del otro lado. ¿Y cómo logró maniobrar el vehículo teniendo ese síntoma? Bueno, tú sabes que lo primero es que era una persona joven. Quizás si a mí que soy un viejo me voy ahí mismo. Pero como él era una persona joven, usted sabe que la persona joven tiene más resistencia exactamente. Y gracias a Dios que pudo lograrlo. ¿Estaba en su parte de personas? Correctamente, correctamente. Y quiero aprovechar, Bellanera, otra vez la oportunidad del puente. Están relajando con nosotros. Estamos teniendo una pérdida millonaria, los empresarios, por parte de ese puente. Nosotros desde aquí le vamos a hacer un llamado al presidente de la república. Que si es que a él no le interesa la zona hotelera. Porque nosotros, la zona hotelera, somos los que más le aportamos al Estado. Entonces, pues, ¿por qué? Yo hablo de un puente, pero yo hablo que no es un puente. Eso es un callejón. Eso es un callejón. ¿Por qué un callejón? Porque, sin embargo, no fue un río. Eso fue a un arroyo que se le fue el paso. Entonces, pues, ¿por qué tanta brega? Y no le meten mano a eso. Yo no quiero hacer un desorden. Porque no quiero que me vean después el principio de delincuente. Pero, caramba, algo vamos a tener que hacer, lamentablemente. Ya nosotros no aguantamos más. Ya nosotros tenemos un año en esta situación. Los hoteleros llegando sucios con el polvo. Las huagües están chocando una con otra. Y los vehículos que no se ven con el polvo cuando pasa uno, pasa la otra. Entonces, yo me pregunto. Hay obras que son prioritarias. Yo veo que esa obra de ahí, ahora mismo, de aquí, de estas mismas calles. Yo veo que la comenzaron y la están trabajando y no se han parado. Entonces, yo pregunto que por qué, si iban a comenzar esta obra que están haciendo ahí, le están dando para allá, pues, ¿por qué no hacer ese puente? ¿Por qué no hacerlo? Nosotros estamos que no aguantamos más. Yo en cualquier momento, y se lo voy a decir por aquí de manera clara, en cualquier momento, yo tengo cuatro o cinco huagües a atravesar que no van a transitar el transporte a la zona. Lamentablemente. Y se lo estoy advirtiendo. Se lo estoy advirtiendo con anticipación a las autoridades. Gobernadora, dígame que usted es la representante de este pueblo. ¿Qué usted dice del puente que no se oye sonar? Aquí las autoridades de este PRM, yo no sé en qué que están. Pero yo creo que no le están llevando el mensaje ilegal al presidente de la República. Lamentablemente. Muchísimas gracias. ¿Cómo vas a que transitan por ahí diariamente? Oh, Bellanera, estamos hablando de 700 choferes que tenemos diarios transitando, pero son choferes que van llevando y vuelven a buscar y vuelven y traen. Es decir, que estamos hablando que si usted suma 700 choferes con cuatro huallajes diarios, métale lápia a ver cuántos hacen. Estamos hablando de tres mil y pico de guagua. Entonces, la incomodidad del camino, las piezas que se le han llevado. Correcto, óigame. Ya los repuestos tanques no le quieren fiar a los dueños de transporte. No le quieren fiar. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una derrota de guagua en todos los transportes. Transporte Bulet, transporte Cariné, El Oriente, Monumental, Río Tull. Son todos que están ahora mismo desbaratados. ¿Por qué? Por la situación del camino, que no está apto para andar por ahí nadie, más que carreta cuando van a recoger la caña. Y ahora han metido los camiones en la basura también. Ya ustedes saben. ¿Y cuáles son las piezas que mayormente se dañan? Oh, se le dañan las crucetas del cardan, se le dañan los cálipes de la banda. Entonces, muchísimas cosas. Se le dañan en total muchísimas piezas. ¿Y para los choferes del bajador de los riñones? Oh, pero venga acá, los choferes están desbaratados. Y no solo los choferes, los colaboradores están que ya no aguantan. Ya ellos mismos están explotados, los colaboradores. Pero yo no sé qué es lo que está pasando con las autoridades. ¿Para? ¿Para pedir respuesta, señor? No, no nos dan respuesta. Ahora la respuesta se la voy yo a dar con todos esos choferes a ellos. Usted verá lo pronto que ellos van a arrancar. Y no le voy a dar fecha, y se lo voy a repetir, no le voy a dar fecha del día del paro. Voy a hacer un paro improvisadamente, así, sea lo que sea, pero ya no aguantamos más. Muchísimas gracias, Bellanera.